¡Hola! Hoy les voy a traer la crítica de la película Sound of Metal. Sound of Metal es una película del sistema de streaming de Amazon Prime Video. Es una película que tiene varias nominaciones a los premios Oscar y es una película muy buena que me encantó. Es una película que está protagonizada por Riz Ahmed, por Razi y Olivia Kopp. Esta película, una de las particularidades que tiene es que el actor Riz Ahmed es el primer actor musulmán en ser nominado a los premios Oscar al mejor actor y es una película histórica desde ese punto de vista. Empezando las valoraciones de la película, quiero decir que esta película me encantó. La encontré maravillosa. Es una gran película y es una película que hace conciencia, es una película que te emociona y es una película que realmente es muy muy buena para ver. Yo se las recomiendo mucho. Esta es una gran película. Está en el catálogo de Amazon Prime Video y es una muy muy buena película. Empezando las valoraciones de la película, quiero decir que uno de los puntos fuertes y el que más me gustó dentro de la película son las actuaciones. Las actuaciones son muy buenas. Olivia Kopp lo hace muy bien. Es maravilloso como actúa esa mina. Lo hace increíble. Sus líneas, su interpretación, las diferentes capas. Cómo interpreta, cómo saca los sentimientos. Es muy camaleónica. Ella actúa muy bien. Me encantó su actuación. Es muy muy buena. Cómo acompaña al protagonista. Cómo saca los sentimientos. Cómo es este este partner que tiene. Es muy bueno. Muy bueno. Más encima cuando salga actuando delante del escenario. Todo muy buena. Excelente. Olivia Kopp. Excelente. Otro actor que está muy bien es Paul Rassi. Paul Rassi como este mentor del protagonista que lo trata de llevar, que lo trata de guiar, que le enseña, que le da mucha sabiduría al protagonista. Este mentor, este como gurú y guía espiritual del protagonista y corazón de este grupo de autoayuda a las personas sordas, mudas. Es maravilloso su papel. El hombre actúa muy bien. Cómo interpreta muy bien. Las líneas que le tocó. Excelente. Cómo saca los sentimientos. Muy bien. Muy bien. Es un actor que tiene múltiples capas de interpretación. Es un actor que sellé el peso dramático de la película. Es un actor que interpreta muy bien toda la sabiduría que le da el protagonista. Todo ese es muy bueno. Es muy bueno. Como este mentor, como este maestro del protagonista, lo hace de una manera increíble. Increíble. A mí me encantó su actuación. Paul Rassi. Muy buena actuación. Muy buena. El hombre actúa muy bien. Excelente. Un actor de reparto excelente. Maravilloso. Y cada interpretación y cada salida que tenía en la película, él lo hizo muy bien. Excelente. Maravilloso. Muy, muy bueno. Pero el que se roba la película es Rich Hathnett. Con razón, él fue nominado al mejor actor en los premios Oscar porque interpreta muy bien el hombre. Extraordinario. Cuando él no habla, su interpretación corporal es excelente. ¿Cómo saca los sentimientos? Excelente. ¿Cómo se lleva el peso dramático de la película? Excelente. ¿Cómo saca los diferentes rasgos de actuación? Los diferentes momentos. Excelente. ¿Cómo interpreta a este hombre? Excelente. ¿Las líneas que tiene? Excelente. Excelente. ¿Los gestos faciales? Excelente. ¿Las líneas que le tocó? Excelente. ¿Se veía el peso dramático de la película? Excelente. Muy bueno. A mí la interpretación de Rich Hathnett, hacía tiempo que no veía una interpretación tan buena. Es excelente. Yo te diría que los tres actores que he mejor visto en este último tiempo son Charlie Boseman en La Reina del Blues y Anthony Hopkins en Padre y Rich Hathnett en El Sonido del Metal. Son las tres grandes interpretaciones que yo he visto en este último tiempo. Muy buenas. Yo creo que entre esos tres actores está el Oscar al mejor actor. Yo creo que se lo van a dar a Charlie Boseman como una especie de Oscar póstumo. Pero eso no quita que Rich Hathnett y Anthony Hopkins no estén en la pelea porque son tres grandes interpretaciones. Muy buenas. Muy buenas las tres. Rich Hathnett como hay momentos porque a veces en la película, en varios momentos que son muy buenos, uno ve la película desde el punto de vista de él, de su sordera y cómo interpreta el hombre todos esos momentos de sordera, de desesperación, porque en esta película tú vas acompañando al personaje a través de este camino de autodescubrimiento y de aprendizaje para aprender a ser una persona sorda. Y cómo él interpreta todo eso. Muy bueno. Su actuación es tan buena que traspasa la pantalla y te llega y tú sufres con él, tú te desesperas con él. Todo lo que está pasando él te lo traspasa. Y cuando es un actor hace eso, eso quiere decir que él es una gran actuación. Muy buena. Muy, muy buena. El guión. El guión es otra de las cosas que a mí más me gustó. El guión es maravilloso. ¿Cómo están escritos los personajes? Muy bueno. ¿Cómo están? ¿Contar la historia? Muy bueno. ¿Cómo está contar el asunto de la sordera? Excelente. Me gusta que esta película sirve para hacer conciencia y sirve para entender un poco más el mundo de las personas sordas. Porque es muy bueno. A mí me gustan las películas que aprovechan para hacer conciencia. Y el guión es muy bueno en ese sentido. ¿Cómo está contada la historia? ¿Cómo está contado en la desesperación del protagonista el calvario que está pasando este hombre? No, el guión es muy bueno. Los diálogos son muy buenos. Excelente. Estamos en presencia de uno de los guiones más buenos. Si a esta película le dan un premio al guión estaría justificado porque ese guión es excelente. Y otra cosa que me gustó también es la dirección. ¿Cómo está dirigida la película? ¿Cómo tocó el tema? ¿Dirigió a los actores? Excelente. ¿Cómo fue dirigiendo la película? Muy bueno. ¿Los ritmos de la película? Muy bueno. ¿Los momentos? Excelente. Excelente. Una muy, muy buena película. A mí esta película me encantó. La encontré maravillosa. Una película muy buena. Que te conmueve, te toca la fibra y es excelente. Realmente yo, a ustedes, Sonos Metal, una película que se las recomiendo mucho. Muy, muy buena. Si están ustedes en el catálogo de Amazon Prime Video y no han visto esta película, se las recomiendo. Muy, muy buena película. Excelente. Una excelente película. Maravillosa. Pues bien, si les gustó esta review, chicos, pulgares para rea. Hay un botón para que se suscriban. Y hay otro botón para que compartan este contenido, chicos. Suscríbanse al canal. Me darían un gran favor y yo les estaría eternamente agradecido. Chao. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Gracias. Gracias por ver el video.